Testing, testing, one, two, one, two, one, two, leña, ahhh No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar Muy buenas seguidores de Barrio Oscuro TV, hoy les traemos una pequeña review del nuevo Assassin's Creed Shadows La nueva entrega de la aclamada serie de Ubisoft La trama base se presenta ambientada en un Japón feudal, el juego va a traer dos historias entrelazadas La primera es de Naoe, un ágil shinobi, y la segunda de Yasuke, un legendario samurai Exploraremos un mundo abierto lleno de castillos, puertos y santuarios mientras aprovechamos el sigilo y el combate al más puro estilo samurai para liberar a Japón de sus opresores Prepárense para una experiencia épica con grandes gráficos y dinámicas de juego únicas, no se lo pierdan En términos de jugabilidad, Assassin's Creed Shadows promete una combinación de sigilo y combate dinámico Piel a las raíces de la serie, pero con nuevas mecánicas adaptadas a la ambientación japonesa Podemos escalar estructuras icónicas, explorar paisajes detallados y utilizar diversas técnicas de ninjutsu y samurai Además, el juego incorpora elementos de RPG, permitiéndonos mejorar habilidades y personalizar a nuestros personajes Gráficamente, el juego destaca por su impresionante recreación del Japón feudal Con un nivel de detalle que promete sumergirnos completamente en esta era histórica Los efectos de la luz, los cambios climáticos y la animación de los personajes son aspectos que elevarán la experiencia visual a un nuevo nivel Finalmente, la banda sonora y el diseño de sonido complementan perfectamente la ambientación Con música tradicional japonesa y efectos que añaden profundidad a la inmersión En resumen, Assassin's Creed Shadow se perfila como una entrega imperdible para los fans de la serie y los entusiastas de la historia japonesa Con una narrativa envolvente, una jugabilidad refinada y un mundo abierto asombroso Ubisoft nos promete una aventura épica No se lo pierdan y manténganse atentos a este lanzamiento Y bueno, hemos de decir que nosotros también estamos ansiosos por ver más sobre esta nueva entrega Así que estaremos al tanto de esos youtubers que tienen su PS5 o las plataformas que sea de última generación Para ver todos los gameplays del Assassin's Creed Shadows Además una cosa, para quienes controlen del flow retro y de la vieja escuela Personalmente este juego nos recuerda mucho 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 al Tenchu Shadow Assassins de la PSP Un clásico de plataformas anteriores de PlayStation que ustedes seguro también recuerdan con cariño Ambos juegos comparten esa atmósfera de sigilo, sí A la vez que también el estilo de combate en el Japón feudal Centrándose en un motor de juego entre ninjas y samuráis Solo que esta vez viéndolo a simple vista podríamos decir que se trata de una especie de remake Un primo hermano de esta saga adaptado en Assassin's Creed Porque ambas entregas están desarrolladas por Ubisoft ¿Será Assassin's Creed Shadows el digno sucesor espiritual de la saga de Tenchu? O tal vez esto solo es un trailer muy bien hecho para vender Porque muchachos no nos olvidemos que Assassin's Creed De hecho todo esto son opiniones personales Hemos jugado todos los juegos de la saga de PS3 Pero muchachos si nos tenemos que quedar con algo nos vamos a quedar Más que nada con la saga original Es decir las cuatro primeras entregas La trama original Y por supuesto que es una saga hermosa Pero muchachos ya hay muchas entregas Y se siguen haciendo más entregas Cuando ya es posible que nada sea nuevo Simplemente cambia la estética y los gráficos Pero el motor de juego es prácticamente el mismo Y volviendo al Tenchu es una saga olvidada Que empezó en PS1, pasó a PS2, pasó a la PSP Pero no sabemos que pasó y por algún motivo no hay entregas ni para PS3 ni para PS4 Por lo que tal vez estaría bien que dejaran de hacer tanto Assassin's Creed y trajeran de nuevo el Tenchu Claro que todo esto mejorado y adaptado con la última tecnología Porque de esta manera crearían un remake muy muy potente Cosa que no se está haciendo hoy día Y ahora déjenos sus comentarios y díganos que esperan ver en esta nueva entrega No olviden suscribirse y tocar la campanita para estar al tanto de más contenido variado y reviews Y ahora nos retiramos, gamers del barrio Pero nada, les caemos con más Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos!